La pálida, el mal rollo, es el riesgo de caer en una cueva de ermitaños, te gasta la oreja. Pero ya pasó, no te preocupes, ¿eh? No, no te preocupes, y tú no te disculpes, al contrario, yo creo que lo lleváis muy bien. Porque, ¿qué tiempo hace que estáis aquí? ¿Tres años? Cuatro años. Cuatro años, en un sitio como este. Yo no estaría pálido, yo estaría cirrótico y hablando solo. No tiene nada de malo, es un lugar igual que cualquier otro, ni mejor ni peor. Eso, sí, es místicismo. Pero en vuestro caso es más complicado, porque yo entiendo Madrid, que dejarais Madrid. Pero, ¿por qué Buenos Aires? Bueno, tú no soy hippies, ni verdes, ni monjes franciscanos. Era cuestión de elegir, Hans. Vivir como turistas en tu país o vegetar como profesionales de clase media en Buenos Aires. Nelda tuvo la culpa. Nos habló de lo que estaba haciendo aquí, de que se sentía sola, triste, abandonada. Y nos convenció. Eso es una vil mentira, fui de adela. Teníamos unos dólares ahorrados en España y con eso arrancamos la cooperativa. Levantamos el galpón de la capilla, financiamos las primeras compras comunitarias. Lo que hacemos es concreto, se ve, y eso te hace sentir muy bien. Se extraña, pero sí aguanta. O sea que en estos momentos entre vosotros tres controláis la educación, la salud, la fe y la economía de Valle Bermejo y sus alrededores, ¿no? Dicho así suena peligroso. Por favor, no lo repitan porque podemos tener problemas. No controlamos nada, ayudamos un poco, nada más. Detrás de esa modestia veo flamear las rojas banderas de la revolución. Proletarios del mundo, seguid nuestro ejemplo. ¿Más qué proletarios? Ni siquiera campesinos. Algunos arriendan, pero la mayoría de los ovejeros de la cooperativa son pequeños propietarios. Yo hubiera preferido otra cosa, pero, bueno, algo es algo. Por algo se empieza, el reguero de polvo, ¿no? El pueblo, la ciudad, la provincia, el mundo... Dios te oiga. ¿Buen negocio? Buen negocio, sí, buen negocio. ¿Y qué tiene de malo hacer buenos negocios? Si en definitiva son los buenos negocios los que tiran un país para arriba y no un romanticismo, perdóname, pelotudo que nos llevó a la ruina. ¿De qué romanticismo estás hablando? El romanticismo no se usa desde hace años, ni el pelotudo ni el otro. No sé qué nos llevó a la ruina, pero el romanticismo no fue. Yo no estoy diciendo no hagamos negocios. Digo, hagámoslos nosotros. Dar clases, tener una huerta, fabricar algo. ¿Por qué no fabricamos algo? ¿Se acuerdan cómo era? Yo me acuerdo. Yo llegaba acá y se le decía a Vero, Vero, hoy fabriqué 100 heladeras. ¿Qué le digo ahora? ¿Qué le digo? Ganó la banca. Perdió el punto, como siempre. Ah, pero en eso no... Yo entiendo totalmente la posición de Román. Pero creo que la de Alejandro, si la redondeamos un poco, puede resultar más vistosa, ¿no? Pensamos en Dalma, por favor. Pensamos en Dalma. En Dalma, pensemos en Dalma. Que acá, aunque parezca una tontería, encontró un lugar. No es ninguna tontería. Sí, es una tontería. Disculpame, pero es una tontería. Porque ahora resulta que tenemos que perder una oportunidad de trabajo para muchos por una nena que quiere bailar ballet como si fuera una gran estrella. Yo defiendo lo mismo que vos y que vos y que muchos de ustedes, pero desde la razón. O los sueños de los 200 tipos que están por conseguir trabajo, eso no cuentan. Acá hay 200 tipos que tienen un club, pero que no lo pueden usar, porque no tienen para zapatillas. O si vienen, se les llueve. ¿Y qué le decimos a esa gente? Ah, no, muchachos, tranquilo. Quédense así sin trabajo, que don Aquiles le sonríe desde el cielo. Pero tenemos que recuperar la dignidad. Y la dignidad no se recupera jugando al tute, ni haciendo pulseritas, ni piruetas con un tutú. La dignidad se recupera con trabajo. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. No puedo decir nada, porque tienes razón. Déjame aclararte una sola cosa, nada más. Acá. Dalma es un poco más que una gran estrella. Acá es feliz. Dirigite a la asamblea. Ellos ya lo saben. Ya lo saben, pero qué valor puede tener eso desde la razón. ¿Qué valor puede tener conocer a un tipo como don Aquiles? Vos serás mío de Emilio. Seguro que no tanto como el lauro que vos proponés. Tienes razón. Nosotros queremos trabajar. Usted sabe lo que significa eso para nosotros. Nuestro futuro y el de nuestras familias están en sus manos en este momento. Señor juez. Señora síndico. Señor secretario del juzgado. Nosotros no les estamos pidiendo planes ni beneficencia. Nosotros lo que queremos es trabajar nada más que eso. Y usted puede brindárnoslo en este momento. Es la única posibilidad que tenemos. Es la única posibilidad que tenemos de salir adelante. Y por el tiempo que usted disponga, señor juez. Lo único que le pedimos es que abran la planta. Que abran la planta y nosotros nos comprometemos a sacarla adelante por el tiempo que usted disponga, señor juez. Y una cosa más, señora síndico. Porque usted será mucho más inteligente y capacitada que nosotros. Pero hay algo que me parece que usted no está comprendiendo. Y es que la fábrica no es solamente el edificio y las máquinas. Las fábricas también somos nosotros, somos la gente. Eso es lo que nos completa a nosotros y es lo que hace que funcione la cosa. ¿Está bien? Muy bien. Cuidados, lo tenés aquí. Y vos sabés cómo sufren los Yankees por eso. Todos los días se reúnen dos horas a llorar porque la Jolly de la Nú lo tiene acá. Sí, sí, yo ya sé. Que ellos que ni borrachos se imaginan a la Nú ni a mí. Si para ella todo lo que hay para abajo es mierda, ¿no? Bueno, muy bien que ellos hagan lo que quieran. Pero yo a la Jolly de la Nú no le voy a dar el gusto de pedirle la escupidera para vivir apretando botones y tirando repasadores. Yo no. Perdés cuidado. Porque yo sé muy bien lo que soy. Lo único que hice en mi perra vida fue pelear, llorar y... Y tragar. Pero tengo una hija, ¿sabés? Sí, una hija que si Dios me da fuerza va a tener un título, ¿eh? Y que va a vivir como yo no pude. Mira, y si no es ella van a ser sus hijos. Pero yo sé que alguna vez, algún día, iba a ser acá, acá, ¿eh? Y mira al negro. Y vos parece que te olvidaste. Vos te olvidaste de tu viejo y del mío. No, 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 no me olvidé. Me acuerdo muy bien. No se enterré sin que se les hiciera una. Pero ni una. Porque creyeron en el 45, fueron a la plaza. Y pusieron el pecho. Y casi lo fusilan en el 55. Y no se les hizo una. Siempre fueron a por él que me venís a hablar vos de la vieja, hijo. No, no, vos no te acordás. Vos no te acordás de cómo eran. De cómo querían cada pedazo de la noche, cada metro de asfalto, cada piedra que pusieron. Y dale, y meta, sociedad de fomento. Lucha y sangre. Y así se gastaron la vida, pero no pararon. Y llegó el agua, las cloacas y un día llegó la luz. Ay, la luz. Pero, ¿se acuerdan? Se bailaron en la calle todo con bombitas de colores y eran tan felices. Y siempre eran viejos para disfrutarlo, pero igual bailaban. Porque era para nosotros. Y vos, negro, querés vender tu taller. Tu taller, negro. Tu taller. Acordaste cuando se incendió, ¿eh? Toda la luz corrió. Se incendió el taller del negro, el taller del negro. Y te lo salvaron, porque era tu taller. El taller del negro. Porque acá, acá sos el negro. El negro sos. Y allá, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? Te lo haré. Y allá, ¿qué?